Búsqueda contra reloj en el estado de Washington. Cinco días después del mortífero deslizamiento de tierra que ha sepultado dos pueblos en el noroeste de Estados Unidos, los equipos de rescate continúan escudriñando las montañas de barro a las que han quedado reducidas ambas poblaciones. El número de cadáveres recuperados hasta el momento asciende a 24, aunque todo indica que habrá muchos más. Ayer por la noche, decía el jefe de bomberos del condado, Travis Hotz, había 90 personas desaparecidas y hoy seguimos igual, porque no hemos recuperado ningún otro cuerpo, así que me temo que en las próximas 24 o 48 horas ese número crezca considerablemente. A medida que pasa el tiempo, las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen. La zona en la que se ha producido el derrumbe se conocía también como el deslizadero de Hassel. Por los frecuentes deslizamientos de tierra que se han producido en el último medio siglo.